¿Qué es el estudio de la Universidad Central de Venezuela? Así es. Excelente. Entonces, lo mismo que los participantes anteriores, les pido por favor cierro los cinco minutos y él nos va a hablar de la liberación controlada de ciprofloxacina a partir del compuesto mesoporoso nanoestructurado SBA-15F con aplicaciones en área de salud. Toda tuya la palabra. Buenas, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al grupo de NanoAndes por la oportunidad brindada. Como dijo el moderador, les voy a presentar sobre la liberación controlada de ciprofloxacina desde un compuesto nanoestructurado tipo SBA-15 con aplicaciones en el área de la salud. Es bien sabido que los compuestos de sílica tienen la peculiaridad de tener, dado sus características morfológicas y superficiales, además de sus características fisicoquímicas, ser ideales para funcionar como carriers en tratamientos farmacológicos. Y en esto radican las potenciales aplicaciones que pueden tener los mismos. Aquí vamos a hablar un poco de la ciprofloxacina. En este caso, las infecciones óseas representan un problema bastante importante debido a que los fármacos tienen vidas medias cortas, tienen diversas características que implican problemas en el tratamiento farmacológico de las infecciones. Esto puede ser una solución a estos impedimentos que presentan los antibióticos como la ciprofloxacina en las infecciones como la osteomelitis. En un principio tuvimos que sintetizar el equipo del IBIC y nosotros en la facultad de farmacia, bajo el método de Sol-Gel, las partículas nanoestructuradas del SBA-15. Posterior a ello, por la síntesis de postruta, se hizo con aptes para obtener la funcionalización de los compuestos para mejorar las propiedades de adhesión o de absorción del fármaco a la mesoestructura del compuesto. Siguiente, se le hizo una microscopía electrónica de barrido para determinar la morfología de las nanopartículas. Luego una microscopía electrónica de transmisión para ver qué tan ordenadas habían quedado los cristales, los poros de la mesoestructura. Y posterior a ello, se le realizó una espectroscopía infrarroja, contraformada de furia, al compuesto sintetizado SBA-15 y al funcionalizado. Se pueden ver las diferencias entre uno y otro, dado los picos característicos de los grupos hidroxilos y de las nuevas aminas que van a facilitar la absorción del fármaco a la mesoestructura. Posterior a ello, se le hicieron un análisis de beta para tener las propiedades texturales de la mesoestructura, además de la isoterma de absorción de nitrógeno para ambos compuestos. Se puede ver que la gráfica que se obtuvo es característica de los compuestos mesoporosos. Además, se le hizo viabilidad celular mediante la reducción de MTS y un ensayo de hemocompatibilidad. Los resultados fueron positivos con ambos ensayos. Para cargar la droga o el fármaco, se cargó, se le hizo el tratamiento previo para obtenerlo y después cuantificarlo. La cuantificación se hizo por HPLC para saber la cantidad total de fármaco que se había cargado en la mesoestructura. Eso fue un alrededor del 40%, que se corresponde con el 50% teórico que se había estimado según la bibliografía de consultados. Aquí podemos ver el cromatograma de la ciprofloxacina junto al compuesto mesoporoso. Un minuto. Muchas gracias. Y posterior a ello, se le hizo los ensayos de disolución para ver qué tanto prolongaba la liberación del fármaco, la mesoestructura. Como podemos ver, a pH 1.2, la máxima liberación a un tiempo de 48 horas fue del 44%. Queriendo decir que todavía había cantidad por liberar del fármaco en la disolución. De la misma forma, se hizo la liberación de la ciprofloxacina a un pH de 6.8, en la cual se obtuvieron resultados bastante similares. Dado esto, se puede concluir que el fármaco tuvo un comportamiento bastante positivo con respecto a la absorción del compuesto mesoporoso. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda? Ahí está mi correo electrónico. Matías, perdón, Miguel. Miguel. Me estoy cambiando el nombre, perdón. Miguel, muchas gracias por tu presentación. Como bien tú decías, es importante contar con el contacto. Siempre está también, para los que tengan dudas, el libro Resumen, donde están los contactos también.